Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda de ladillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues hoy os traigo una cosa super mega pip 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 Y es, aquí tengo una caja de la web de Lego Otra caja de la web de Lego Otra caja de la web de Lego Y otra caja, son cuatro cajas A mierda todo Cuatro cajas de la web de Lego Donde vienen cosas VIP y pequeñas compras ¿Qué he hecho? Pues para que esto no saliera por un ojo de la cara Ahora os cuento que hay que hacer para conseguir estas monedas No son fáciles de conseguirlas Pues que las vamos a abrir aquí y las vamos a ver Que si queréis ver qué compras he hecho Y cómo son las moneditas VIP que molan mogollón Pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Bueno, pues estaba yo navegando estas cosas de las redes sociales Vi una noticia Iban a poner lo de las monedas VIP en las webs Dije, pues voy a ir a la web de Lego a ver qué me encuentro Y así he hecho un vistazo Y a ver si veo algo de las monedas Mi sorpresa fue cuando aquí en España Estaban ya accesibles para poder hacerte con ellas Y mi pregunta fue Yo las quiero, las quiero coleccionar ¿Y qué tengo que hacer? Voy a probar ¿Será que a lo mejor está mal la web? ¿O hay algún problema? ¿O qué es esto? Y dije, pues a ver qué hago Porque no tenía pensado comprar ahora nada de Lego Y me van a salir los gastos de envío Y todo el follón este Así que a ver qué hago Me lo pensé Dije, vamos a ver Si quiero una moneda Tendría que hacer una compra Pero si quiero más monedas Tenía bastantes puntos de estas veces Que regalan puntos bit dobles Que vienen muy bien Pues para este tipo de cosas No me quería gastar mucho Porque no podía gastarme mucho Entonces, ¿cómo lo hacía? Porque tenía los puntos Pero no tenía el dinero Lo más barato de la web de Lego Que pueden ser minifiguras Y encima habían salido Las minifiguras nuevas De la colección De la serie 22 Compré una de vidillo Y luego las otras Pues fueron de las nuevas minifiguras De la serie 22 Y así poder conseguir las monedas Sí que tuve que pagar los gastos de envío Pero prefiero gastar ese pequeño dinero Que a comprar grandes sets Que no tengo dinero Solo poderme hacer con una moneda Por eso me hice Con tres monedas Y el expositor Que vamos a ver hoy Voy a abrirlas a ver Nunca he tenido una moneda de estas en las manos Sí que la he visto en alguna web Y cuando las he querido adquirir De segunda mano He visto que los precios eran desorbitados Desorbitados La otra vez que las quise conseguir Me fue imposible Primero porque no tenía puntos Y segundo porque En el mismo día La misma mañana Que salían accesibles Ya estaban agotadas De hecho hay vídeos por ahí Que yo estaba un poco enfadada Porque no me dio tiempo Ni siquiera a poder mirarla A ver si podía acceder Esta vez he de deciros Aquí en España En la web de España Que sí que Aquellos que teníamos puntos Y queríamos comprar Hemos podido hacernos con ella O sea no se agotaron Enseguida estuvo como un día o dos Accesibles Que los tuve así un poco mirando Para luego poder hacer el vídeo Y a día de hoy que estoy haciendo el vídeo Que yo no sé a qué día estamos 19 de enero Que es cuando estoy grabando Esta entradilla Pues no lo sé Si estarán accesibles En la web de España Porque sé que hay En países que No llegan las monedas Por el problema Que sean Vamos a abrirlas Y vamos a ver cómo son Y a ver qué sensación me dan Si me dan una sensación De alegría Y de satisfacción O de ¿Qué es esto? Vamos con la primera cajita Y a ver qué es lo que me encuentro Miradla La tengo aquí Supongo que todo el mundo Habrá hecho lo mismo Que haber hecho las compras Pues como las he hecho yo Si no tenía muchas compras que hacer Porque si no Salía un poco carete Aquí tenemos el sobrecito Que espero que no sean repetidos Y aquí tengo el expositor Por lo que veo Viene en papel Es un papel así como Para protegerla Vamos a abrirlo así La pegatina es un poco Esta es la plaquita Que por lo que he visto Hay que abrirla Con un destornillador Es como metracrilato Con el Lego VIP Ahí Y son para las cinco monedas Yo solo he podido conseguir tres No tenía más puntos Pero bueno La otra La he mirado por internet No es muy carilla Tiene un precio Pero tampoco es muy cara Y la otra que me falta Sí Pero bueno No es algo que me corra mucha prisa Y que bueno Espero que vuelvan a salir Y vuelva yo a tener puntos Por lo menos al año que viene Que me dé tiempo a mí Porque a mí me cuesta mucho Ahorrar puntos VIP Me refiero Vamos a abrir la segunda cajita Que digo yo para mí Que para esto Yo creo que deberían demandar Cajas más pequeñas Porque esto Luego hay que reciclarlo Mirad Esta por lo visto es La moneda más Digamos Valiosa Que es la dorada de Lego Con su expositor Que también Pues Si conseguís la moneda Individualmente Pues tiene con su expositor Individualmente Y si conseguís las cinco La podéis meter en ese otro expositor Igual hace falta el destornillador Para sacarla Y mirad Os voy a enseñar también Detalladamente Como es Otro que vamos a abrir Y la moneda Que me ha dado un susto Porque estaba Esto me dio así Digo ya me han virlado La moneda Esta que era realmente La que yo me interesaba Por ella Y de las que más me gustaba Lego Space Esta es mi preferida Esta es la Con la que me conformaba Solo quería esta Pero bueno Luego pude hacerme Colar de más Muy contenta Mirad Y por detrás Pone Lego VIP Voy a abrirlo Y luego voy a enseñar A ver de qué material Está hecho Y ya son Dos monedas Y ahora vamos a por La tercera moneda Que seguramente Que a vosotros Será de la que más os guste Pues ya sabéis Que estas monedas Representan un poco A las líneas Pasadas de Lego Que tuvo pues Tiene su público Tiene su gente Y que muchas de ellas Esos coleccionistas Están pidiendo a gritos Que vuelvan a sacar Esas colecciones Esas No licencias Pero si Ese tipo de De colecciones De Lego Otro sobre de Lego Uy este es grande Este es grandecito O viene muy inflado Vamos a dejarlo por ahí La pirata Mirad Eh Tan guay Eh Tan guay Estas son las tres monedas Que he podido conseguir Más el expositor Que ahora lo voy a armar Para que lo veáis Todo lo voy a dejar Muy chuli Y también vamos a ver Las minifiguras Que han tocado Al final Ya comentaros Que me quedan Las dos monedas Que es la de Optan Que esa no es muy carilla Se puede conseguir Eh Pues en alguna web De segunda mano No está muy cara Es un poco accesible Y luego queda La de Cathlet De dos castillos Que viene con la corona Que esa debe de ser Que es también Muy solicitada Y es un poco más cara Entonces Esa sí que a lo mejor Si no la veo así Un precio que esté Tiradillo Pues a lo mejor De estas veces Que vienen sin el expositor O cualquier historia Probablemente me espere A que Lego las vuelva a poner Para coleccionar Y espero que Cuando las saquen Pues tener los puntos Y poder conseguirlas Como estas Porque sí me gustaría Conseguir Pues las cinco monedas La colección Para ponerla por aquí En el expositor Que merece mucho la pena Es algo que me gusta Tenerlo ahí Es de Lego Son unas monedas Y están muy chulas Ahora vamos a ver Qué minifiguras han venido Y a ver si ha venido Alguna repetida o no Pero que da igual Porque luego esto Se puede utilizar Para otro Esto Las monedas Vamos a verla Aquí tenemos las monedas Y aquí están Los sobres de las minifiguras Inclusive una cajita De vinillo Voy a abrirlo todo Lo voy a armar todo Para eso necesito Un destornillador plano Así que pues bueno Vamos a empezar Con el expositor Que le tengo aquí Que lo vais a ver Más detenidamente Algo que no me ha gustado Del expositor Es que No sé si es este Pero por lo que veo En el dibujo Mirad No se puede sujetar Me refiero Que tendría que haber Aquí alguna manera Para poder sujetar De pie Porque si no Se cae Creo que ahí Pues Patina un poco Pero bueno Aún así Está chulo Está bien Ya buscaré Probablemente le haga yo Algo de Lego Para variar Y bueno pues igual Se abre con El destornillador Espero que el destornillador Que haya cogido Pues sea el correcto Así que voy a abrirla Sí Sí Voy a poder Bueno pues vamos a abrir Por aquí Y a ver Porque esto tiene como dos Aquí sujeciones Y voy a limpiar Así el polvo Vale Para que no Pues luego cuando A la hora de poner así No haya polvo por dentro Lo he abierto Vamos a guardar aquí Los tornillitos Que no se pierdan Que si no Los hemos ligado Ahí Esto aquí Y ahora vamos a coger Las monedas Porque cada moneda Viene con un propio Expositor Como os he enseñado A ver Aquí Oye aquí hay mucho tornillo A ver Vamos a ver Aquí ¿Veis? Que viene con su Expositor particular Porque bueno No todo el mundo Pues tiene el expositor A lo mejor solo tiene una moneda O por ejemplo como yo Pues bueno Tengo tres Pero a lo mejor No podía haber conseguido El expositor Y bueno Pues voy a desmontarlas Todas Porque no voy a desmontarlo Aquí todo Porque si no El vídeo se alarga mucho Voy a desmontarlas Y las voy a colocar Las voy a limpiar Y las vamos a ver Todas colocaditas Así que voy a ello Mira Según las estaba Pues poniendo en su sitio Creo que esto merecía la pena Que pues que lo vierais Que bueno Os comentara Que es preciosa ¿Vale? Esta es la dorada Es digamos Una de las que Bueno Más Valor tiene Y mirad Vi por aquí Y Es muy parecida A lo que eran Las monedas antiguas De Lego Que aquí tengo una A ver No sé si La cámara lo puede ver Mirad Es parecida Es muy graciosa Me gusta tenerla Podría tener aquí Un circulito Y pegarla Estoy por hacer eso Pero no me cabería El metracrilato Y pesa como una moneda De verdad ¿Vale? No es plástico Ni metracrilato Ni es ningún material O sea Es como una moneda Y bueno Aquí tengo las otras Dos que he conseguido Esta la pondré aquí en medio Ahora la limpiaré un poquito Porque si no Pues se quedan las huellas Dactilares A ver Esto Aquí quiero sacar Esta que era mi preferida Era pues con esta me conformaba Pero bueno Como pude conseguir las tres Mirad Esta es La de Space Que es Cromada ¿Vale? Cada una tiene un número de serie Solo se puede perder una De hecho hice la prueba Y ya ponía Que bueno Que ya tenía una No podía seguir otra Y cuando vuelvan a salir otra vez Lo mismo Tengo que conseguir Las que no tengo Pero si quiero conseguir otra de Space Pues con mi cuenta O mi registro De la panda de ladrillo Pues no podría Entonces pues bueno Vamos a dejarlas aquí A ver Vamos a ver Los tornillos son un poco Engorrosos de poner Y vamos a limpiarlas Con una gamufa De estas de gafas ¿Eh? Así Para quitar Las huellas Dactilares Que yo he podido Poner Esta que ya está por aquí Que seguro que a vosotros Es de las que más os gusta Esta de Space Que es mi preferida También Vamos a limpiar bien Que queden relucientes Y ahora esta Y ahora esta Que es También Una de las que quería Y que me conformaba Vamos a ver Ahí Tienen como unos pequeños Arañitos Así Pero yo creo que es De estar a lo mejor Empaquetadas O O no sé Pero bueno Vamos a ponerlas ahí Y ahora voy a poner El expositor Encima Que por más que lo limpio Esto tiene que ser Con una gamufa Que no tenga polvillo Pero da igual Las vamos a poner Ahí Así que voy a terminar De atornillarlo Y ya lo vemos Pues como ha quedado Aquí tenéis ya El expositor armado Con las monedas Y mirad como queda Me ha costado un poquito Pues bueno Ponerlo Era un poco rollo Pero bueno No se van a volver a secar Hasta que consiga Las otras dos Que una sí La puedo conseguir Porque bueno No tiene un precio Muy elevado Pero la otra Que es la de Castlet Las de Castillos Esa pues tendré Que esperar Si tengo suerte A que vuelva a salir En la web Pues los puntos VIP Y que yo Pues en ese momento Que la salga Tenga puntos VIP Aquí están Las monedas Pendientes De terminar de coleccionar Pues mirad Esa monedita Esta es que me encanta De minifigura Es que está genial Está un poco destintada Porque bueno Ya tiene muchos años Y como os he comentado Me la regaló Un suscriptor Con unas cosillas más Que me regaló Y bueno Pues la guardo aquí Porque bueno Es una reliquia Ahora las monedas De Lego No son así No sé si lo puedo Ahí Os pondré una fotografía Más detallada Y mirad El expositor Pues bueno Se puede poner así ¿Vale? Pero hay que tener cuidado Porque si no Pues se puede caer Pero bueno Se puede poner así Perfectamente Y las voy a poner Pues donde tengo Pues todas mis cosas De Lego Pues para que Cada vez que veáis Un vídeo mío Pues veáis Las moneditas Que están muy chulas Ahora No os vayáis No os vayáis Vamos a ver Los sobres Que me han tocado De minifiguras A ver si tengo suerte Y no ha venido Ninguna repetida Antes de abrir Los sobres De las minifiguras De la serie 22 Vamos a abrir Esta de vidillo A ver si Pues a ver Como es la minifigura Si es de las que molan O es de las que Pues bueno No me gustan Así que voy a abrirlo Esto claro Como no se puede palpar Pues no sé Si acertar Vamos a ver Vamos a ver Que podemos tener De esta minifigura A ver Más fácilmente Y no es de las minifiguras Que a mí Pues me hubiera gustado Pues digamos Que si la hubiera podido palpar No la hubiera palpado Para cogerla Pero sí que Vienen unos trajes Viene un torso Que me gusta Y unos pantalones Que me gustan Mira Y un radiogase Como se llamaría aquí Bueno En este caso Sería MP3 Pero cuando yo Era adolescente Era radiogase De color rosita Que yo juraría Que tenía uno morado Pero no lo encuentro Y aquí tenemos Los bitbit Que siempre vienen bien Pues para hacer Nuestros cartelitos Y nuestras cositas Así de nuestros dioramas A ver Que son estos Así Mira Este para Hacer este stop Ahí Y bueno Estas son piezas Que van a ir Para los dioramas Así que Vamos a dejarla Por aquí Vamos a dejarla Aquí Esto no sé Si abridlo Porque bueno Vidillo Ya lo han descatalogado Entonces Lo que se pueda conseguir De vidillo Pues es lo que vaya quedando Restos que van quedando En las tiendas Por cierto Hoy he ido a la Lego Store Que luego no he comprado nada Porque lo que había Pues no lo necesitaba Y bueno Pues tenían alguna rebajilla En algunos sets de vidillo Pero bueno No he cogido nada Porque bueno Lo que necesito Son piezas Esta minifigura Es de las que me gustaría conseguir Esta También el tiburón Seguramente tengan un nombre Pero yo no me lo conozco No estoy muy metida en vidillo Esta ya la tengo Esta estaría bien tenerla Pero tampoco Me entusiasma mucho Porque la peluca Es lo que mola De esta minifigura Y esta peluca Ya la tengo yo Creo que De los sobres De colección De la Lego Película 2 Creo Creo eh No estoy muy segura Esta también estaría bien Tenerla Y bueno pues Ya está Vamos a abrir los sobres A ver si tengo suerte Y no tengo ninguna repetida La semana pasada Estuve grabando Un vídeo Donde también Pues abrí Un par de sobres De esta serie De minifiguras Nuevas Que son de 2022 Y si no habéis visto El vídeo Abajo En la descripción Nuevo en comentarios Os dejaré el link Del vídeo Y de otros vídeos Pero no os vayáis Terminar de ver este vídeo A ver qué minifiguras Me han tocado Y si os gusta Todo este contenido Y no estáis suscritos Al canal Os suscribís Si os apetece Y os gusta Y eso Pues os dais Un like Y así Pues a mí Pues me da alegría Y digo Pues voy a hacer más vídeos Vamos a ver Qué minifiguras Pues bueno Vamos a ver Espero que no me toque Pues El deportista De la silla de ruedas Porque ya lo tengo dos veces Pero bueno Si me toca otra vez Tampoco Digamos que me disgusta Porque así me hago Un equipo de baloncesto Así que Vamos a ver Si el ego Se ha portado Y bueno Pues No me ha mandado Las minifiguras Repetidas Me ha tocado El hombre del polo norte Como yo le llamo Que yo decía Para mí Digo Esta minifigura No es de las que a mí Principalmente me interesen Pero luego he dicho yo Para mí Y si cae una filomena Si cae una filomena Una filomena Si no habéis visto Mi vídeo aquí En España En Madrid Una filomena El año pasado Dejó Madrid destrozado De nieve Que cae Aquí no estamos preparados Para tanta nieve Para trajes de las minifiguras De la panda del ladrillo Pues está bastante bien Porque es una minifigura Que viene muy preparada Con este gorro Y con este traje Y con este cuello O sea que al final Me alegro que me haya venido Perro El perro husky Ya tengo tres perros de estos Vamos a dejarla aquí Y vamos a seguir abriendo Luego ya os las enseño Todas además Porque si no Estas es tritiendo Vamos a ver De momento De las que me apetecía tener Pues no me ha venido ninguna Vamos a ver esta ¿Cuál puede ser esta? Vamos a ver Bueno no tengo ni idea A ver Este es el accesorio Esto que es Uy me parece Creo que me ha tocado Otro hombre del polo norte Voy a armar las minifiguras Y os lo enseño todo Aquí tenéis las minifiguras armadas Y bueno Quiero deciros que Aunque estas minifiguras No sean las que yo quería Son muy buenas minifiguras La espada De lo que es El hombre del polo norte Como yo le llamo O del ártico Está muy bien Tiene un traje Que está muy bien Con muchos detalles ¿Vale? Las impresiones aquí Por los lados Lo que es la parte Esta del cuello El gorro Está muy bien La cara de la minifigura También está muy bien Y el perro Yo tengo huskies Pero no lo recuerdo Que tengan los ojos azules No lo sé Si es que no me acuerdo O es que estos son diferentes No lo sé Dejadme en los comentarios Si vosotros tenéis Los huskies de otro color Los ojos Si son así Dejadme en los comentarios ¿Vale? Yo no me acuerdo Luego lo miraré El patinador El patinador Igual Era una minifigura Que yo quizás No la deseaba tanto Pero es muy buena Minifigura Lo que es sobre todo El tema de la peluca Es muy buena peluca Y luego en la cara Tiene impresa Unas estrellitas Que vienen muy bien Pues luego para hacer Nuestros custom Con nuestras minifiguras Y antes de despedir Del vídeo Pues quería deciros Que no son iguales Los huskies Pues de los que tenía De mi colección Que son estos dos de aquí Que son más oscuros Y con los ojos negros Que los huskies Que han venido En esta serie 22 Que son como más claritos Los ojos azules También Y luego en el cuello Pues tienen como Una impresión O el tinte Del color gris del pelo Cosa que los antiguos míos Pues no lo tienen Así que pues No son repetidos Y me vienen genial Porque bueno Pues son diferentes Aquí está todo Lo que os he enseñado En el vídeo de hoy Me podéis seguir En estos sitios Como pongo por aquí Aparte también En los shows de Youtube Que también subo vídeos cortitos Pues a lo largo de la semana De cosillas así Lego Que haya ocurrido En el canal Que me despido De todos vosotros Con unas imágenes De la Legostore Con un set Que me gustaría traerlo al canal Pero que es Para mí Muy costoso Pero que sí que me estoy planteando El ahorrarme Un dinero Para poder Traerlo al canal Armarlo Ese sí que va de exposición Porque además es tocho Tocho quiere decir aquí en español Grande Y necesitaría un sitio especial Porque es la leche Aquí os dejo La imagen Del set Que me he enamorado Y que me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!